Los presos políticos detenidos en la dirección de auxilio judicial conocido como El Chipote permanecen incomunicados desde hace 47 días, siendo la tercera vez que el régimen de Daniel Ortega somete a los reos de conciencia y sus familias a un periodo mayor de 45 días sin visitas. El aislamiento de los presos políticos crea angustia y zozobra entre sus parientes, más aún por la huelga de hambre sostenida por los reos de conciencia Roque Reyes, Miguel Mendoza, Dora María Tellez e Irvin Larios. Los familiares de los prisioneros políticos han demandado la calendarización de las visitas en cumplimiento a lo establecido en la legislación nicaragüense, que determina encuentros cada 8, 15 y 21 días, pero el régimen se ha negado. Los familiares desconocen cuáles son las razones por las que el régimen no ha permitido que vean a los presos políticos, pero algunos consideran que podría ser una represalia a la huelga de hambre. Pobladores de la comunidad Tazbapauni en el Caribe Sur nicaragüense solicitaron ayuda por parte de las autoridades después del paso del huracán Julia el fin de semana pasado. Ciudadanos de Laguna de Perlas, cabecera de la zona, dijeron que aunque los daños fueron menores en esa ciudad siguen sin servicios básicos como energía y agua potable, pero afirmaron que en las comunidades aledañas la destrucción fue generalizada. Un poblador de esta zona dijo que comunidades como Zednet Point, Orinoco, Aguas, Marshall Point y Cacavilla sufrieron graves daños estructurales. El régimen de Daniel Ortega mantiene al país en alerta roja desde el domingo pasado, luego que el huracán Julia salió del territorio nacional como una tormenta tropical, pero no ha presentado una nueva actualización sobre los daños, y entre los datos preliminares revelaron que más de 8.000 viviendas tuvieron afectaciones parciales, totales y anegaciones. Lea los detalles en Confidencial.digital. 30 migrantes nicaragüenses fueron detenidos por agentes federales del Instituto Nacional de Migración de México mientras estos emprendían su travesía hacia los Estados Unidos este martes 11 de octubre. En el operativo fueron capturados 37 migrantes en total, entre estos cinco menores de edad y además de los nicaragüenses. En el grupo viajaban tres salvadoreños, tres dominicanos y un hondureño. Los adultos fueron llevados a la oficina del Instituto Nacional de Migración de Tlaxcala para continuar su proceso administrativo migratorio mientras que cuatro mujeres y los cinco menores de edad fueron puestos bajo custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entre enero y septiembre de 2022, México ha recibido más de 7.700 solicitudes de refugio de nicaragüenses, representando la quinta nacionalidad con más peticiones de este tipo. El Ministerio de Gobernación canceló otro centenar de ONGs, 49 nacionales y 51 extranjeras, señaladas de incumplir la legislación nicaragüense. Con estas últimas anulaciones, el régimen orteguista suma 2.381 organizaciones despojadas de su personería jurídica desde finales de diciembre de 2018. Las ONGs extranjeras eliminadas mediante una resolución administrativa publicada este miércoles 12 de octubre en la Gaceta son originarias de 17 países. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, le invitamos a ver una entrevista con Amaro Ruiz, quien fue consultor de un estudio de diálogo interamericano que detalla las afectaciones a la sociedad civil nicaragüense con el cierre de ONGs. El Banco Mundial proyectó un crecimiento del 4.1% del PIB de Nicaragua en 2022, pese a los problemas económicos mundiales. Aunque no se señalan los factores específicos que harían que el crecimiento llegue hasta 4.1%, sí se indica que se espera una inflación inferior al 5% anual, que los ingresos fiscales ronden en el 25% del PIB y que la inversión pública se sitúe en el 5% del producto, con lo que el país se situaría en el tercio más alto de la región en ese campo. La falta de conexión entre la economía nicaragüense y la China opera en favor de Nicaragua, ya que el Banco Mundial prevé que la persistente recesión de China provocada por los confinamientos de la COVID-19, reducirá las exportaciones de América Latina y el Caribe a ese país. Nicaragua exportó solo 11.5 millones de dólares al gigante asiático en 2021, frente a los más de 1.700 millones de dólares en exportaciones a Estados Unidos. Lea todos los detalles en nuestro sitio web confidencial.digital. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.